Soy Isaura Díaz-Díaz y soy alumna de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores y formo parte del Club de Lectura Juan Rulfo. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. La historia comienza con el reciente casamiento de Alicia y Jordán, en el que todo parece ser dicha y felicidad. Al cabo de unos meses, Alicia enferma repentinamente, por lo que Jordán, su esposo, acude a un médico para encontrar una explicación al causante de su mal. Al pasar de los días, y sin ninguna explicación médica, Jordán, preocupado, pasaba los días caminando por toda la casa, pues no podía dormir ni dejar de pensar en lo mal que se encontraba Alicia. Poco a poco, la Alicia feliz y saludable desaparece. Hasta que un día, muere. Días después de la tragedia, Jordán le pide a la sirvienta limpiar el cuarto donde Alicia pasó sus últimos días y en él, descubre algo espoluznante. Finalmente, yo te recomiendo este cuento porque dentro de la trama hay suspenso y fue lo que a mí más me gustó. Por otra parte, al ir leyendo y analizando a cada uno de los personajes, me adelanté a sacar conclusiones acerca de qué pasó con la muerte de Alicia. Y eso también es muy interesante. En el cierre de este cuento, no termina de la manera en la que estamos acostumbrados, es decir, termina de manera triste, pero también se descubre qué fue lo que mata a Alicia. ¿Es una enfermedad quizá? ¿O alguien intentó hacerlo? Te invito a que leas este cuento. ¡Gracias!